¿Cómo te interrelaciones con tus padres? Normalmente me conoce la gente, es un programa donde yo tengo que censurar y sobre todo reconducir comportamientos antisociales. Eso no se puede hacer con paños calientes. Sí que es cierto que se me ve un lado mucho más humano y mucho más tranquilo cuando el niño o la niña que hemos tratado empieza a cambiar. ¿Qué ocurre aquí? Aquí es todo el rato mi lado humano, pero mi lado humano que también se puede poner firmes en algún momento cuando la relación entre padres e hijos a la hora de actuar o a la hora de preparar una canción no es la más adecuada. Y posiblemente eso le pueda afectar y sea un hándicap a la hora de actuar y le reste puntos. Entonces yo creo que está muy equilibrado y que no siempre tengo que tener esa imagen de tío duro. Oye, un tío duro cuando tiene que criticar algo que realmente es injusto, como los comportamientos de los chicos de hermano mayor, tiene su lado humano también. Y ese lado humano siempre ha estado conmigo. Y más ahora que estoy despertando los sentidos. Se me cae la lagrimita, pero no quiero abusar tampoco de ser excesivamente blando, porque se te meten en el bolsillo rapidísimamente y aquí estamos valorando una serie de cosas, como en mi caso no me toca tanto la técnica, pero sí la interpretación, sí me han hecho llegar, sí me han hecho emocionarme, con lo cual sí que me emociono y se me cae la lagrimita, pero no siempre. Y que no es malo, se me mostraron los sentimientos, hay a quien quiera decir algo que me diga lo que quiera. Yo me voy a emocionar siempre que me apetezca. ¿Cuáles dirías que son los momentos más emotivos? ¿Cuál es la historia que más te ha llevado? Hay historias en general, no podría quedarme con una. La mayoría, lo conductor de todas las historias, tiene que ver con superación, tiene que ver con unión entre ellos y cómo a través de la música son capaces de vencer esa tristeza, de vencer esa adversidad y de vivir aquí experiencias que por lo que sea en la vida normal no han podido. Cuando tú le dices a tu hijo, bueno, ¿cuál es el momento más feliz que tienes durante el día? Cuando canto con mi madre, cuando canto con mi padre. Tú dile a un adolescente cualquiera cuál es el mejor momento, cuando voy con los amigos al parque. Entonces, para mí eso es lo bonito que estamos mostrando a las familias españolas, que es, oye, puedes hacer cosas con tu hijo y eso te puede unir, y eso te puede hacer aprender de él y que él aprenda de ti. Con lo cual aquí va a ser una lección de vida para mucha gente. Yo creo que eso depende más de si me van a ver, de Mediaset España. Sé que están hablando para una octava. Vamos a ver si nos ponemos de acuerdo todos. Yo creo que sí, porque las cosas están yendo bien y me gustaría que así fuera. La séptima temporada ha sido no solo buena en audiencia, que eso es una cosa que le va muy bien, supongo que a todos, para poder estar ahí. Y porque la cadena está muy contenta, pero sobre todo para el equipo. Pero bueno, a mayor, llevamos trabajando mucho tiempo, tratando con conflictos muy graves. Siempre tenemos que... ya no, ya no tanto, pero aún con sí. Si eso que estamos enseñando es verdad y pasa realmente, con lo cual es un desgaste muy grande. Ya nos hemos olvidado de esa batalla, sabemos que lo que hacemos es verdad, que son problemas reales que ocurren en las casas. Con lo cual, a de audiencia buena, un nivel muy elevado de chicos y chicas que se mantienen con buen comportamiento después de nuestra actuación, yo creo que es la guinda del pastel. Así que una gran séptima temporada, pero no solo por mí, sino por todo el equipo que hay detrás de Hermano Mayor, y por la audiencia y los seguidores que son auténticamente fieles. Yo sé que hay gente que se descarga hasta siete capítulos de Hermano Mayor y se los ve de un tirón.